China, la ruta de los sueños y oportunidades. No existe nada mejor que viajar hacia donde los sueños nos lleven. Los invitamos a compartir el sueño visionario de proyectarnos hacia un mundo global, imponente, milenario, moderno, lleno de misterios, dinastías legendarias, palacios imperiales, tesoros inimaginables, cultura viva y gente emprendedora de infinita creatividad que tiene al dragón como símbolo de la prosperidad, el desarrollo y la integración. USIN anuncia su partida desde la ciudad de Lima hacia una ruta de sueños y oportunidades. Beijing, después de un largo viaje, la delegación USIN, conformada por su fundador presidente, licenciado Raúl Díez Canseco Terry, el rector Dr. Ramiro Salas, la vicepresidenta ejecutiva, señora Luciana de la Fuente de Díez Canseco, la señora Patty Rodríguez y Luis Gerín, el vicerrector de Estudios Internacionales, llegaron a Beijing, capital de la China, una de las mayores ciudades del mundo que vive un crecimiento explosivo de alcances inimaginables, una ciudad milenaria que deslumbra por sus encantos, que nos llevan desde la histórica plaza de Tiananmen hasta la puerta de la ciudad prohibida, el Palacio de Verano, el Templo del Cielo y la Gran Muralla China. Las actividades oficiales se desarrollaron en la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, Bissú, que acoge a una población estudiantil de más de 10.000 alumnos. ¡Hola, Perú! ¡Hola, Universidad Latinoamérica de Loyola! Quienes dieron una calurosa bienvenida a la Delegación USIL, al auditorio principal de esta universidad, donde se llevó a cabo la inauguración del Centro Peruano de Estudios Latinoamericanos, Bissú-USIL, y la presentación en versión mandarín del libro El Arte de Emprender, del licenciado Raúl Díaz Canseco Terri. ¡Gracias! 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 Esta ceremonia fue seguida en simultáneo por la comunidad educativa de USIL en Lima a través de una videoconferencia! ¡Gracias! 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 Una de las actividades principales de la presencia de nuestra universidad en Beijing fue la participación en la Conferencia Anual de China para la Educación Internacional. Evento al que asisten universidades de los cinco continentes. Cabe destacar la participación especial de alumnas chinas que estudiaron en USIL, quienes brindaron información de nuestros diferentes programas académicos al público asistente. Nos despedimos de Beijing y les anunciamos nuestra partida hacia Shanghái. La delegación USIL partió hacia Shanghái, la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo. Con más de 20 millones de habitantes, situada en China del Este, Shanghái yace en el delta del río Changsé. Con las reformas económicas durante la década de los 90, Shanghái experimentó un espectacular crecimiento financiero y turístico, siendo sede de numerosas empresas multinacionales y vanguardistas rascacielos. En esta impresionante ciudad, la delegación USIL visitó el Instituto de Turismo de Shanghái, donde sus principales autoridades les dieron un cálido mensaje de bienvenida. Y participaron de la presentación del libro El Arte de Emprender. Finalizando nuestro viaje, nos dirigimos hacia la isla de Hong Kong. Actualmente, convertida en la ciudad más influyente del sudeste asiático, con más de 7 millones de habitantes, en tan solo mil kilómetros cuadrados, es una ciudad marcada por su espectacular sinfonía luminosa y una gran historia por contar. Considerada la ciudad que nunca duerme, una de la alta tecnología electrónica y uno de los motores económicos del sorprendente crecimiento de la China. En Hong Kong, última ciudad visitada en esta histórica gira, la delegación USIL visitó la famosa Universidad Politécnica, reconocida por contar como una de las mejores facultades de hospitalidad y turismo en todo el mundo, para celebrar una serie de actividades y alianzas que posibilitarán la implementación de nuevos programas. Para una mente soñadora no existen mundos lejanos. El más distante empieza con el primer paso. Podemos aprender muchas cosas escuchando, pero no hay nada mejor que aprender estando, mirando y experimentando la realidad de un mundo que no para de cambiar. En este maravilloso viaje hemos aprendido y conquistado grandes logros internacionales que fortalecen y potencian la posición privilegiada de nuestra universidad como una organización educativa globalizada que se destaca por su excelencia y visión de futuro. ¡Suscríbete al canal!